Y que tal a todos la gente de la comunidad de Tating ASMR Relax Hoy les traigo un nuevo video de inaudible con un chocolate En esta ocasión vamos a estar apoyándonos de este chocolate de Vizcolata Vizcolata, el 2 Max Es un waffle relleno de crema con leche Así que empezamos de una vez A partir de ahora todo será inaudible En este video obviamente Empezamos en 3, 2, 1 Accio En esta ocasión vamos a estar apoyándonos de este chocolate de Vizcolata En esta ocasión vamos a estar apoyándonos de este chocolate de Vizcolata En esta ocasión vamos a estar apoyándonos de este chocolate de Vizcolata Hay que dar cuenta En esta ocasión vamos a estar apoyándonos de este chocolate de Vizcolata y y y y me siento demasiado ¡Suscríbete al canal! 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 Es que... Es que... Es que... y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!